Marcos Codo, tío, codo, codo, codo Y hay que tener un poco que diga el cuidado Sabes La costumbre del COVID Es una movida, ves a gente Que llevas mucho tiempo sin verle y te vas a dar un abrazo Y ahí quedas como un borde Yo paro a la gente y me dice Quería darte un abrazo pero no me has podido Te da una cara de ilusión al verme, madre mía Bueno Marcos, 5 preguntas Sin censura, formato de tiparraco Tienes un comodín Y luego puedes hacerme una pregunta si lo deseas ¿Has pensado alguna? La verdad es que no, tío, me has pillado Pero bueno, iré maquinando Durante la entrevista ¿Quieres presentarte un poco? No creo que haga falta pero suena un poco Exacto, suena Excesivamente arrogante Bueno, pues soy Mr. Marquinos Aunque es cierto que a día de hoy El nombre de Mr. Marquinos Es más que nada para el pasado Porque me siento Mucho más como Marcos Álvarez Mr. Marquinos Digamos que era más el personaje El cual estaba enfrentado a este señor Pero hoy estamos Asier Asegur que has dicho Sí, sí, sí Y Marcos Álvarez Hablando como dos personas humanas Como dos personas con sentimientos Y yo según he llegado Le he puesto los jugolados La primera Para quitar así un poco de tensión Bueno, eso es el Mr. Marquinos Creador de contenido en YouTube Famoso por los blogs Pusiste un poco de moda Los blogs así En primera persona Algo bueno que decir Me lo permite No sé si saldrá esto en el vídeo Pero tanto que decir Muchamente Te copias de este el otro Yo empecé con el Un día en mi dieta Y este señor lo sabe En YouTube Sí, pero lo cogiste de los Sí, lo cogiste de los americanos Ah, entonces Es como cuando copiamos a los americanos Es menos copia, ¿no? Es como que eso se puede Eso se puede Aunque sea un plagio Eso lo hacen todos O sea, nombres que tú Tú mismo las sacas No, y aquí estamos como atrasados Como que primero se pone de moda Allí las cosas Y luego nosotros decimos Bueno, vamos a ponernos al día Bien Pues bueno, Mr. Marquinos Canal de YouTube Cuenta de Instagram potente Cuenta de Instagram peculiar Donde enseñas un poco tu día a día Me hace gracia las historias cagando Nadie te dice nada No, pero Sí, no Quiero decir Al principio la gente se reía Porque decía Yo lo veía normal Todos cagamos, tal y cual Claro, en el momento Yo le hago las cosas Pues de forma improvisada No pienso lo que hago Luego ya lo pienso Y digo, tío, claro Esto no es normal Esto llama la atención Y luego llega la noche Cuando estoy más calmado Veo mis historias Y yo mismo a veces Me avergunto de lo que subo Pero ya está subido No lo puedo borrar ¿No ha habido alguna vez Algún ofendido que diga Pero ¿Cómo subes historias cagando? ¿Me parece o no falta? Porque siempre me aparece uno de esos Bueno, comenzamos El que nos enrollamos Y luego la gente se queja Primera pregunta Tienes un comodín, ¿vale? Pero yo creo que no lo vas a utilizar Creo que eres bastante sincero Hemos venido aquí a jugar Momento épico en YouTube Primera pregunta Has confesado el consumo de sustancias Has hablado bastante sobre el tema Pero no has dicho En qué momento dejaste de ser natural No has puesto una fecha Que la gente sabe que has utilizado Pero no has dicho Oye, pues fue en el 2000 Es muy fuerte esta, ¿eh? Es fuerte Es en el 2015 Yo intuyo En el 2016 Yo sé que seguro que sí Bueno, igual Sí Has acertado Vale Pero ahora tengo dudas ¿Y 2015 o 2016? 2016 2016 De pleno Digamos que Cuando gané mi primera competición Ahí empezó todo Por eso muchas veces digo Emma Emma, mi novia Para quien no sepa Quien es mi pareja Muy maja Siempre dice Tío, siempre dices lo mismo Joder Siempre Es que siempre usas las mismas frases ¿Vale? La misma La misma estructura Que Emma está ahí detrás Pero bueno, la diré yo Que es Para bien o para mal Aquel día gané ¿Sabes? Para bien o para mal Me explico Para bien el aspecto De que a todos nos gusta ganar Y yo no me lo esperaba Porque yo fui a participar ¿Pero ahí vas limpio? Sí ¿Cien por cien? Sí Porque luego también Dentro de este mundillo Mucha gente considera ir limpio Cuando no es un esteroide en sí O un anabólico En plan Substancias como el clenbuterol Salbutamol Efedrina Es como suplementos Entonces Si decimos limpio, limpio ¿No? Limpio, limpio Ya A partir de ahí fue cuando ya Pues buen punto presentaste Se puede ver De hecho Se puede ver Porque la diferencia A nivel visual Ahí estaba Si te das cuenta Muy plano Es decir Los hombros Estaban en los hombros Porque yo siempre Hombros siempre he tenido Si ves mis fotos De natural Que si quieres te paso alguna Para que tú pongas por aquí Cuando no sabía Ni lo que era Un anabolizante No sabía lo que era Un esteroide Ya tenía Esa forma en el hombro Pero eso es genético O sea Yo puedo Claro, eso es genético Al final todos tenemos Bueno, tú los gemelos ¿No? Al final Yo los hombros, tío Y al final es eso Pero si te das cuenta En la primera competición Está muy definido Muy seco Nunca me ha costado Está definido Como muy mal Como son como muy mal La gente que me sigue Sabe que siempre estoy comiendo Alguna guarrería Y nunca me ha costado Pero el tamaño Frente a la segunda competición Se ve en la redondez En el tono En el nivel muscular ¿Sabes? Perfecto Photoshop Como decía Y ahí fue cuando De hecho si quieres te digo también No sé si se importa o no El primer ciclo que hice Sí, ahora te quería preguntar un poco Si quieres hablar de las sustancias Me estoy pasando el juego Sí, sí, sí Esto es una exclusiva para mí Si quieres hablar de las sustancias Que utilizaste O la combinación Y me gustaría preguntar Dentro de la gente Que ha usado Eras de los que le daba caña Porque claro Se puede usar Y se puede usar Hay gente que supongo Que se la juega mucho más Entonces Yo creo que Tú has sido intermedio Sí Pero la has dado Pero la has dado Pero la has dado traía Voy a empezar un poco Que me vas a entender Vale Vale Empecemos por la primera parte De la pregunta Que era El primer contacto con ello Venga El primer contacto que hice Fue Una base de testosterona Porque la gente no lo sabe Y utilizar sustancias Sin testosterona Al final el pájaro ¿Sabes? La testosterona Una vez introduces Una sustancia Un esteroide en tu cuerpo El eje El ojo hormonal Se va Se deja de producir Entonces si no utilizas Testosterona Exógena Te va a seguir para abajo Entonces testosterona 250 miligramos De testosterona Con Eso Es como lo clásico ¿No? 250 es la base 250 miligramos Es lo mínimo Que se usa la gente Para empezar Sí Eso sí que lo he escuchado Muchas veces Con un oral Que supongo que tú Lo has ido alguna vez Que se llama Turinabol 30 miligramos De turinabol Y 250 miligramos De testosterona 8 semanas Ese fue el primer contacto ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? Que se nota mucho Las cosas como son Sobre todo El aspecto Dureza Sí Se nota mucho Sobre todo Porque nunca Nunca antes No tienes la experiencia De haberlo hecho antes Entonces a la mínima Que notes un cambio en el cuerpo Lo vas a percibir Brutal Y también es posible Que el organismo Este más receptivo Esa primera vez El primer contacto Al final ahí Es como empieza todo Un eje sano Con un plus extra Pues es como que Una vez ya está tocado el eje Le mete sustancias Pero es como que está tocado Ya No ha reaccionado tan bien ¿Qué edad tenías? 20 23 Juan, si no tienes buena edad Es como un cohete ahí Que es la edad que recomiendan ¿No? Para empezar a usar Como mínimo 21 ¿No? 21 como mínimo Vale Y luego lo que decías Perdón Sí, sigue, sigue Sí, al principio Es lo que te digo Empiezas por eso Pero a ver Te vuelves más ambicioso Y si vuelves a repetir El ciclo anterior Unos meses después Ves como que te quedas corto Que no es lo que era Necesito más Necesito sustancia Necesitas nuevas O incluso necesito Cantidades nuevas Yo te puedo decir Cantidades Yo por ejemplo Nunca he metido Y lo hice por probar Para que Porque al final La mayoría de lo hace Tu preparador te manda X Pero tú dices Y se mete un poco más Yo lo he probado No lo niego Pero ¿Qué pasa? En mi cuerpo A nivel de efectos negativos Mucha letargia Mucha letargia O sea Me sentía enfermo Porque Como con fiebre Te pongo un ejemplo Yo lo máximo que he usado De testosterona Han sido 500 miligramos Que realmente no es tanto Teniendo en cuenta Lo que se usa hoy en día Porque la vez que intenté Subir a 750 Que era una cantidad alta Para mi peso Para una persona de 80 kilos 750 miligramos Y empieza a ser alto Las cosas como son No lo toleraba Me sentaba tóxico Me sentía tóxico Me sentía con letargia Cansado Era como que mi organismo No lo toleraba Exacto Ya, ya No te salió rentable No me salió rentable Porque Lo que te daba de bien Te quitaba de Te quitaba de Como me sentía Y a nivel De salud A nivel A nivel Orgánico Estaba Haciendo un esfuerzo A un superior Vale Y en ese 2016 Cuando Que hiciste varios ciclos En ese año Sí Ahí hice Pues que ya te digo Yo cuando empecé Empecé fuerte Empecé haciendo las cosas mal Lo que no hay que hacer Empecé haciendo Tres preparaciones Descansando Al principio descansaba más Descansaba igual 12 semanas Hasta que vas acortando Y tras ciclo y recuperación Y un momento que dices Acabo el ciclo Descanso 5 o 6 semanas Y vuelvo No es un descanso Te estás autoengañando El eje y hasta cao Porque tú cuando lo dejas Necesitas unos meses Para recuperar Los niveles ¿Qué pasa? Es un post ciclo La gente piensa Que es hacer la terapia post ciclo Y luego ya puedes volver No La terapia post ciclo Se usa para acelerar El proceso de recuperación Pero tras ese Tiempo de post ciclo Tienes que estar Unas cuantas semanas Y meses más Para que realmente Este estable todo Y no sea ¿Sabes? Entonces era Cortar Recuperar Volver Y las cosas como son Vale ¿Y sustancias? ¿Alguien más hablar? Yo creo Me la puedo jugar Yo creo que la tremorona La probaste Ese año No Ah no Ese primer año ¿No? 2017 Una parecida quizás Está siendo fuerte esto Una parecida quizás Que puede A veces engañar A nivel Pero la gente Eso El masterón Ahí sí Masterón Te da esa sustancia Ese tono Que puede Equipararse a la A la tremorona Que es la dureza ¿No? El tono muscular Y la dureza Esa Sí El aspecto ese De rocosidad Es que las malas lenguas Dicen que Que llevas coqueteando Con las drogas Desde antes De 2016 Por eso te pregunto Esta No Pero es que la gente Tío Una cosa como ofende Que digo tío Es que a veces Como que no has tenido Pasado natural ¿No? Eso es Eres tan sincero Mentira Soy sincero Y me dicen Fijo que se cae algo Coño ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Me coja la polla Me la corta Y me la meta por el culo Y ya Y sabes Y lo grabo Y se lo envía a mi madre Ya que me eche la mierda Y ya Máxima ¿Qué hago? Hombre Yo creo que Llegado a este punto De confesión Bueno confesión Entre comillas Ya será una tontería Mentir con Yo que sé Con fechas O con sustancias ¿No? Tío Entonces si has dicho Que es lo que has usado Las cantidades Y una fecha Más o menos Pero díselo otra cosa Antes de utilizar sustancias Yo no llegaba De forma seca A los 70 kilos Mi primera competición Salían 67 kilos 67 para unos 70 Para unos 70 66 66 con 5 kilos Luego nos vamos a medir Tú y yo Porque yo mido unos 68 Y aquí todo el mundo Me dice unos 70 Y nos vamos a medir luego Básicamente eso Yo te digo Vale Que tenga más tamaño Pero la condición Que conseguía Esto te lo estoy diciendo De corazón No por quedar bien o no La condición que conseguía Antes de haber utilizado química Era mejor La que hoy en día presento La condición te refieres a A nivel de look A nivel de vascularidad A nivel de sequedad Quizás no de tamaño en formas Pero me gustaba más El físico Que tenía Antes de usar química Que el que tengo Ahora mismo Después de Pues ahora mismo 14 meses sin usar nada Es como que no terminas De quitarte el aspecto Es como que Lo que me ha dado la química Que puedo decir Que te queda En plan del tamaño Porque obviamente Peso 75 para unos 70 Y dices Esto es que Para alguien natural Eso es Me ha dejado Mantenido algo De lo que en su día Vale Pero a nivel visual De la calidad De hecho ya te digo Buscaré fotos para ello Para que se pueda comparar Me gustaba más La que presentaba antes ¿Y tienes una foto Justo del momento Antes de dar el paso? Justo Tendría que buscar Tendría que buscar O desde en esta fecha No sería comparable Porque estaría fuera De temporada En cuanto a nivel de Dieta al máximo Entrenamiento al máximo Sí, que está relajada la cosa A eso me refiero Sería muy Entonces tendría que buscar Quizás La foto más Más seco Antes de De usar La foto con Menos sequedad Antes de usar Y comparar A nivel Para que se vea la realidad Vale Y para que la gente También pueda ver A qué nivel Llegaste de forma natural ¿No? Vale Yo creo Como después vamos a volver A alguna tema Al tema de las drojis Vamos a pasar A la segunda pregunta Que cambia un poco Luego volvemos Porque voy a tocar El tema Desde distintos puntos De vista Así que segunda pregunta Esta es muy personal Y no te va a preguntar Una cifra exacta Tú ves la resistencia Hay una pregunta Muy morbosa Que es la de ¿Cuánto dinero tienes? Yo no te voy a decir ¿Cuánto dinero tienes? Porque me parece algo Me parece una aberración De pregunta Pero sí que me gustaría Que explicases Tus fuentes de ingresos Porque al final Eres una persona Que como que Vive de las redes sociales Y a la gente Le genera mucha curiosidad Pues las distintas Fuentes de ingresos Que si las visitas De YouTube Que si patrocinios Que si hay fijos De que si hay comisiones Que si tienes lo de CBD Tienes otro patrocinio Ahí como aparte Y bueno ¿Quieres contar un poco De que vive Marcos? Es la pregunta Pues básicamente Lo que más ganancias Me da A día de hoy Es mi trabajo Entrenado personal Asesoramientos online Que hago Con la gente que trabajo Que obviamente Como bien sabes La fuente de publicidad De ello Es pues las redes sociales Instagram Es el movimiento Que me hace Que yo tenga clientes Pero al final La gente cree que no Pero trabajo No veo tocándome los huevos Mucha gente cree Que estás subiendo historias Y debiendo pasar la vida Subiendo historias Pero porque estoy en casi Entre el rato y el rato Que estoy trabajando Estoy como en el móvil Para desaturarme un poco O tal O porque tan bueno Es algo que quiero cuidar Las redes sociales Porque es mi fuente De clientes De captación Pero que al final Hago un desgaste mental De trabajo ordenador Y yo trabajo Bueno es malo sabe De lunes a lunes Tío Y sacar hueco me cuesta Y soy autónomo Soy una persona Que lo hago todo De forma legal Porque tengo que A mi me hacen los pagos Vía bancaria Y entonces Tengo que cuidar Mi trabajo Y no tengo vacaciones Entonces Trabajo bastante No me toco los huevos O sea quiero decir Sí Las redes sociales Me dan dinero Pero yo trabajo Para ese dinero No es en plan Me dedico a las redes sociales Y me dan dinero Simplemente por subir contenido Luego también Tengo un patrocinio Con Procis ¿Quieres dar detalles? Yo creo que tienes que Tienes que tener un buen contrato Tú Tengo uno Sí Tienes fijo Sí Tengo un fijo Luego unas comisiones Al mes Y tienes que mover Bastante gente Yo creo que mucha gente Tiene que usar tu código Yo creo Que de Procis Una persona normal Podría vivir Con lo que estás sacando Sí Pero como te he dicho antes Detrás de las cámaras Las redes sociales Van así En las modas Lo que sube baja Exacto Por eso Pero Procis sería tu segunda Fuente de ingresos más fuerte Sí Procis Y la tercera Pues consigas por aquí Como dices tú La marca de Rise De ropa Con la que colaboro Lo de CD también Que no es mucho Pero algo que te va dando Sí Va dando un poquito de todo Al final eso Sí ¿No quieres darnos más datos? ¿No? Si quieres Una franja en la que te muevas Si le apetece Porque YouTube por ejemplo Te puedo decir lo que me da Que no da tanto Al menos para lo que yo muevo Obviamente porque lo he dejado mucho Lo he aparcado dos años Cuesta Es una nulga Entonces yo creo que Tengo una media De 200-300 mensuales De YouTube Que Si quisiera vivir de YouTube Con eso Me limpiaría el culo Con las hojas Esta semana voy a subir Yo lo que cobro en YouTube Pues ya sabéis A mí YouTube sí que me va bien Y luego en total Pues depende del mes Porque ya sabes cómo va esto Pero podríamos decir que Te digo de lo que facturo ¿Vale? No de lo que me quede limpio Porque eso ya Yo te hablo de lo que facturo Vale Entre 5 y 10 Me lo imagino El mío Entrenador presencial Está muy bien pagado Porque al final Tú vas donde tus clientes A entrenar con ellos La mayoría de los casos ¿No? Yo lo hago online Ah, lo haces online Pero no tienes también La opción de presencial Presencial no Ah, no Ah, te he entendido Que era presencial No, no Online Online Vale Y ahora una pregunta derivada Aquí un poco comprometedora Intrusión O sea, intrusismo ¿No haces? Si haces Yo no hago intrusismo ¿Tienes titulación? Tengo titulación Tengo técnico superior Nutrición y dietética Me gustaría hacer Técnico superior Que es un grado La carrera serían 4 años Estos serían 2 años Vale Que son las dos únicas formas Que legalmente Que es lo que vamos Es que en España hay poco Salvo la licenciatura Solo con estas Solo estas dos cosas Permiten de forma legal Ejercer y pautar dietas Y tal Pero reconoce Yo creo que has estado Tiempo sin titulación Llevando asesoramientos Sí, mientras estudiaba Es que en las redes Están Estoy formándome en esto Y podía a la vez Pautar dietas Obviamente yo Nunca lo he hecho A lo loco como hacen otros Que es trabajar con diabéticos Yo no trabajaba con Trastornos de alimentación Les cogen Y les dejan hechos Una mierda Pero Yo digo Yo no puedo trabajar contigo Vale Pero está muy Está muy normalizado En las redes Lo de trabajar Sin ningún tipo de titulación En plan Solo por experiencia 80-90% de la gente Porque hay vida Más allá de Instagram Y tú lo sabes La gente parece ser Que como está todavía En Instagram Pienzan El mundo es Instagram Es como una vida paralela Como Matrix Pero la gente Que se dedican y estarán a ellos Yo diría que un 80% Como son un 90% Y la que tienen No sirve para nada Y dan de fama De cuerpo Y Un curso de 4 semanas En el Macfit De 80 horas No vale Entre eso y nada Es como un papel Para cagar Y luego mucha gente Dice Máster de nutrición ¿Qué es eso? ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué nombre? O sea Tiene el nombre de máster Porque has pagado igual Por ello 1.500 euros Sí Que le ponen los nombres De máster Y luego no es un máster Como tal Es que un máster Es un máster Quiero decir Un máster se hace Después de haber hecho O sea Sí Es como el postgrado No tiene Exacto Tercera pregunta O sea Has dicho Entre 5.000 Y 10.000 ¿Eh? Buen abanico ¿Eh? Que más le ha gustado Es que salga el título Nada No te preocupes No te he presionado Lo has dicho Porque te ha apetecido Desde el principio Desde el principio Te he dicho Que eso era muy personal Y solo si querías Ya ves Oye Si es dinero honrado Porque tienes que Totalmente tío No sé Mientras no robes Y me cago en Hacienda y su prima Te quitan bien Sí bueno Luego pondré pitido Es igual Te he dicho lo que facturo Entre 5 y 10 Que lo que quede de eso Claro que luego te viene Sí 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 Ya es como va Vale La tercera pregunta Va un poco en Hilada con la primera Hemos hablado de sustancias Y me gustaría hablar De las peores consecuencias Que has tenido con las sustancias Sé que eres la ginecomastia Es una de ellas Pero habrás tenido Igual más sustos O problemas derivados Si quieres contar un poco Pues tuve este problema Con esta sustancia O esta sustancia Me provocaba estas consecuencias Porque también Las malas lenguas Es que Marquino Yo he estado muy informado contigo ¿Sabes? Porque éramos archienemigos Y yo lo sabía todo Saber es poder Las malas lenguas Dicen Que algo con la insulina Te pasó No ¿No es verdad? Qué mala son Menos mal que no hice vídeo Porque eso No probaba insulina en mi vida No jodas Pues son malísimas Las malas lenguas Te lo juro Que a mí me llegaron A mis oídos Lo que pasa que Claro Cuando esa información Que no me la puedo Jugar así Obviamente Hay que ser responsables Pero a mí me llegaron a decir Que te De un Arnold Que te ibas a presentar Y no te presentaste Que era un problema Con la insulina Te lo juro Vaya mierda Estaba malo Me levanté un lunes malo Y de hecho lo conté Y ahí tuve que tratar mucho Para que veas el problema De las redes sociales Y Youtube Y toda la presión ¿Vale? Yo me estuve preparando Todo el año para ese Arnold Obviamente sabía que era una competición Muy chunga Pero para nada No me echo atrás Tío, me voy a pegar ahora Con Jim Rock A un tío que me saca 30 kilos ¿Sabes? ¿Qué me voy a echar para atrás? El hecho es que Yo me puse malo el lunes ¿Pero malo de qué? Defensas bajas De la preparación Del déficit Del déficit De todo O sea, llevaba Mira 6 semanas antes de competir Ya tenía el punto, tío De hecho también Búscale fotos Me pides fotos si quieres Y la pongo para que lo veas Eso es una cagada En el fondo Es una cagada Mala gestión de mi preparador Si ve esto Pues que lo vea Pero es que las cosas como son Mi ex preparador Bueno, no me la gestión No, no Todo se aprende A ver Quiero decir Cuando trabajas con un cuerpo humano No hay Claro Pero 6 semanas antes Bajar hidratos Meter más cardio Cuando el punto ya lo tienes El cuerpo tiene un límite Además no te costaba llegar al punto Claro Pero ¿Qué hizo? Mi cuerpo entró en un estado Que vio que Le estaba quitando comida Metió más cardio Inflamatorio total Respondió ante eso Y me dijo Para Estaba retenido Me veía peor ¿Qué pasa? Me estaba pidiendo hidrato Me estaba pidiendo descanso No puedes hacer eso No puedes cortar No me voy a meter más Entonces ahí Se acabó Me quedé una Que estuve casi un mes jodido No me hice análisis Y me traté de saber Que no lo descarto para nada Que si el estado ese Hecho por Un entrenamiento excesivo Con Una dieta Muy baja en calorías Sumado al desgaste De la química Las cosas como son A nivel orgánico A nivel interno No me hice una analítica Si me iba a hacer una analítica Igual estaba pues al borde De estar en la mierda El cuerpo reacciona No pude competir por eso Quise competir ¿Qué pasa? Otro problema que no he hecho Para que veáis Lo loco Cuando una persona está mal ¿Qué hace? Va al médico ¿No? ¿Y qué hace? Sigue lo que le recomienda el médico Porque supone que el médico es quien sabe ¿Qué hice? Yo fui al médico Pero me dijo Tómate esto 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 Me dio tres cosas Un antibiótico Un No sé Bueno Tres medicamentos diferentes ¿Qué pasa? Yo si me tomaba eso Iba a retener ¿Qué hice? No quería perder La competición de la Que me estoy preparando para ello Pagué los tres Tengo Tengo el recibo de la descripción ¿Quién paga para echarse atrás? ¿Sabes quién paga para echarse atrás? Sí, sí, sí Lo tengo O sea, tengo pruebas Si quieres traspaso y lo subimos Sí, no, no No te preocupes Me cogí el apartamento Fui a pesar de todo El propio jueves Que ya estaba la feria Me levanté de madrugada Sudando como un cabrón Como una fiebre de la hostia Y dije Hasta aquí tío Que me va a dar un chungo Si me tienen que ingresar o algo Me tomé eso Fui a Darnold Tenía una voz ¿Alguien se acordará de eso? O sea, tío Es que ¿Quién cojones tiene? O sea, ¿cómo puede actuar alguien tan bien? Tenía cara de mierda, tío Tenía Estaba sudando Sudores fríos Una voz O sea, estaba malo O sea, para nada Y la insulina no te produce eso La insulina te puede dar Pues lo que te da, ¿no? La insulina Y te deja blanco Te deja como te deja Pero no te produce Se nota cuando es por eso Os decía en eso, tío Para nada Bueno, y aparte de esto Entonces, ¿peores consecuencias? De hecho, mira Vamos a Para que veas que me da igual todo ya No lo dije en su momento Porque era algo muy intenso, ¿no? Pero al igual que te digo esto Me sincero Me sincero también La peor de todas Había dicho que había sido esto La gine Porque es lo que más produce Y yo entiendo Lo del pelo, ¿no? Muchas veces a ti Lo del pelo A ver, ¿cómo estás? Estás bien de pelo, ¿eh? Estoy más o menos Estás bien No, pero no tienes por detrás nada Estás bien Mira, te voy a decir una cosa La gente ¿Qué es lo que más le suele joder? Que no se le levante la chorra Que se le caiga el pelo Y la ginecomastia Con eso sigues vivo Con eso la vida sigue Ahora bien Si te afecta a nivel renal A nivel hepático Eso no Pero a eso le da igual a la gente Lo primero es lo que se ve fuera Lo que te ve la gente ¿Por qué? Oh, soy calvo No me van a aceptar en la sociedad Aquí tenéis un ejemplo Pero si lo estoy petando Pues mira, tío Esta cicatriz ¿Vale? Pues es una consecuencia Indirecta de los esteroides ¿Qué tal te había dicho? Explícate De hecho hace un año Y ahora pido disculpas Si hace falta Porque igual es necesario Yo dije que fue Porque me partí el cuadriceps No podía decir que fue por 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 el uso de sustancias Vale, vale Explica, explica, explica De hecho No sé si se verá Bueno Pues esto fue por eso De inyectar en la zona Se fue acumulando Se fue acumulando Se fue acumulando Infección Y al final Pues bueno Se me infectó Y se me hinchó esto Y poco más Me llega el hueso Y el médico flipando El médico dice O te sacamos esto ya O si te toca hueso O no hay marcha atrás O sea, podrían haber cortado la pierna Hostia Para que veas Y esto lo cuento ahora aquí Porque en algún momento Debería contarlo Y lo cuento ahora Eso es lo peor que te ha pasado Hostia Esto es lo peor Digamos Lo más grave A nivel de salud ¿Analíticas disparadas? De decir Tienes el riñón Que parece esto Una fiesta Hay suerte Hay suerte A nivel renal Si que he estado afectado ¿Si? Si De hecho Bastante Pero Por suerte Bien Porque el propio De hecho me jodía Me jodía Que el nefrólogo Me lo ve y me decía Nah Esto está bien He visto gente peor Y yo Cabrón Pero no digas esto No consuela eso No consuela que haya gente peor Siempre hay gente peor Eso no me dice nada Y eso Habrá gente que diga Tío Tío Ahora los perros Ahora No pasa nada Yo entiendo que habrá gente Que diga Tío En su día no lo Vamos a ver Vamos a ver Joder Estoy sincerándome ahora Tío A mí en ese momento Fue un bajón Fue un bajón Que se me sumó Que también lo digo Me fui a Los Ángeles Y tenía un viaje Diez días Diez días Que en teoría Yo ahí dije Voy a Ya tenía la pierna mal Vale O sea Ya iba con problemas ahí Voy a Hacer la última O sea Voy a prepararme Por última vez Tenía la intención De hacer una sesión de fotos Hacer una sesión de vídeos O sea Lo tengo que mandar a la mierda Porque tiene una ansiedad Una ansiedad Que Que pase miedo Tío Claro O sea Una ansiedad de caballo Preocupación Tío Nunca había sentido eso Tenía miedo a morir Me digo Me paré a pensar Y digo Pero mira A miedo a morirte ¿Por qué? ¿Qué te pasa? O sea La ansiedad es real Me tuve que tomar A los chorfidales Tío Estaba en Los Ángeles No sabía dónde ir Qué hacer 16 horas Llevaba despierto Sin poder dormir No era capaz De pegar ojo Estaba muy jodido Se me juntó la ansiedad Me tuve que venir antes A Valencia Se me juntó Bueno Problemas a nivel Bueno Familiar O sea Se me juntó todo Más esto Digo Es que no puedo Abrirme ahora Y decir Esto fue por eso Porque la gente Que lo entienda Dirá Oye mira Chaval Has hecho esto Puedo aceptarlo Puedo no aceptarlo Puedo apoyarlo Puedo no apoyarlo Pero Te ha pasado esto Porque has Has aceptado Las posibles consecuencias Y te ha pasado Pero habría gente Y yo lo sabía Que estaría Por gilipollas Ala Por ciclado Por tal Por cual Yo no necesitaba Ya estando jodido En un puto hospital Que encima me estuvieran Exacto Digo bueno Voy a contestar Que me ha pasado Porque la gente sabe Que me ha pasado algo Que estoy en un hospital Que no voy a subir historias Tengo que ¿Sabes? A mí me ha pasado Me estaban preguntando Pues digo Pues qué voy a hacer Comento esto Y cuando sea un momento Lo digo Y ha sido el momento aquí Tengo dos exclusivas Sí, sí Pretendía Que fuese para mi canal Pero mira Pues que sea aquí Me da igual Te paso el clip Si quieres No, yo tampoco prefería No pretendía hacer Podría haber hecho un clip Y de Todas mis consecuencias Y ahí la cicatriz Lo que no sabías De Muy bien ¿Alguna más? ¿Que te acuerdes? No, realmente Eso La ginecomastia Que la ginecomastia A nivel psicológico Te afectó ¿No? Te afectó mucho La ginecomastia Yo tuve la suerte De que me pilló En una época del año Que aún no hacía mucho calor Pero iba a consuadar A todos lados Me afectaba tanto ¿Sabes? Que ahora Te marcaba el pezón Con las cámaras Sí, tío Que igual no se notaba mucho Pero La gente del gimnasio Sí que sabía que era eso Quizás alguien de fuera no Porque bueno Pero a mí Sí, sí Me hacía sentirme muy mal Y nada Y eso Genera bastante inseguridad Y al final Como de forma La forma del pectoral Ya no ves la forma De un pectoral masculino Y yo creo que es jodido Eso es lo que tengas en eso Sí Puedes estar genial Que tus ojos Directamente van a ir Al pezón Sí, este es el pezón El cuerpo de Sí Y no lo valoras Y no lo valoras No valoras el resto Y dices tú Parece que no tengo para nada Parece que Puto pezón Y el pezón no mejora Sí, tío Y quedó genial la operación La verdad que sí Y sobre todo Para lo que me costó Porque yo No sabía cuánto estaba Pero No voy a dar nombres aquí ¿Vale? Pero me lo recomendó Una persona del mundillo Del sector Que en su día Se había operado previamente Dios, esto es una exclusiva Muy suculenta Y yo lo sabía Él no había dicho nada Pero yo lo sabía Y le dijo Oye tío Mira, espero que no te parezca mal Pero Y me dice Sí, mira tío Gondes Pero tío No digas nada ¿Vale? No, tranquilo Entre nosotros Y me lo dice Y me hicieron un buen precio 1.900 euros Que según mi informe Luego está sobre 3.000 4.000 Incluso 5.000 Y para lo que cobras Me cago en la puta Ni te lo piensas Me cago en la puta Vale, vamos a pasar a la cuarta Cuarta pregunta Esta es súper sabrosona Porque esto es un enfrentamiento cara a cara Esta pregunta es muy sencilla Yo he sido la persona Que más has odiado De las redes sociales Quiero que Si seas 100% sincero Dime a la cara Lo que me habrías dicho En aquel momento A momentos sí En momentos yo creía que tú Yo creía que Imagínate a qué punto llegué Que yo creía que tú eras malo Eras enfermizo De verdad, de verdad ¿Malo enfermo? Por cosas como hacías Y sobre todo Pero es que soy todo el contrario Y luego soy una persona súper happy Te explico A mí me gustaba mucho En esos momentos Y yo siempre Es una persona muy Me considero muy empática Muy sensible Y le doy vueltas a todo Y me gusta llegar al final De la cuestión De por qué hace esto Y yo sumaba El contenido de tus vídeos A la respuesta Que metías en ellos Con ciertos gestos O ciertas cosas De decir las cosas Y yo decía Lo hace muy retorcido Como para querer hacer daño Ciertas risillas Ciertos gestos Así un poco Sí, como que tenía maldad Cosa que hoy en día Quizás ya no haces Que lo has sabido llevar bien Lo has sabido hacer Un poco más contenido Me recuerdas mucho a Auron En ese aspecto Auron Play en su día Era muy cabrón Era muy bum bum Pero luego cuando llegó A mayor alcance Es como Vale Estoy haciendo esto Pero voy a hacerlo De la mejor forma posible Para ridiculizar Sin hacer daño ¿Vale? Claro Entonces tú ahora Ahora estoy en ese punto En el punto de que Voy a hablar de esta persona Pero voy a hacerlo De tal manera Que esa persona Lo va a ver Y le va a sacar una sonrisa Aunque le duela Es mi intención No, no Pero yo intento Que no le duela Vale Voy a poner en contexto A la gente En el 2016 Fue en el 2016 Y sí Lo has dicho Le hubiese metido Le hubiese cortado el cuello Un calvo Un calvo es poderoso De cuidado De cuidado con los calvos De verdad Me has espiado por la espalda Está todo muy bien Como ya Les he dicho Yo estoy flipando Sí, claro Es que esto Es impensable En el 2016 Pero en su momento Yo Es que no veía a nadie No, no veía a nadie Tan Vale Les voy a poner en contexto Yo te hice Tres o cuatro vídeos Bastante chunguillos En el que básicamente Pues sí que es verdad Que era muy ácido Era muy chungo Pero básicamente Hablaba pues de que Marcos No era natural Y que no se sinceraba Y de que bueno Le daba caña por eso Claro Y estamos en contra Porque yo decía Yo mi pensamiento era Tío Yo no estoy diciendo Que sea natural Yo deje de decir Es que no hay pruebas O sea, quiero decir Estoy tan tranquilo Pero ese punto También se puede tocar Tío Porque tú Entiéndeme a mí Si tú enseñas todo En tus blogs Muestras cómo entrenas Tu suplementación Tu alimentación Y eres una persona Súper transparente En el momento Que dejas O omites algo No estás mintiendo Pero tampoco Estás diciendo la verdad ¿Sabes cómo te digo? Quiero decir Si vives de todo Lo que genera tu cuerpo Enseñas todo Y esa parte no la enseñas Yo sé a lo que te agarras tú Y te agarras como A un clavo ardiendo Eso es Tú tienes como ese comodín De decir Yo no mentía Pero yo tengo Como la perspectiva De decir Pero es que tampoco Decías la verdad Porque la gente Daba por hecho De que tú eras natural Entonces A tus seguidores De manera implícita Es como una sensación De mentira Es como lo veía yo Sí, pero si te das cuenta Yo me quedo muy tranquilo Porque jamás A diferencia de otros Que lo dices Yo cuando mostraba algo No, ya no decirlo Yo cuando mostraba Por ejemplo La diferencia No voy a dar nombres Ni nada Pero típico youtuber O instagramer Que compite Tal y cual Y se toma Su termogénico En las ayunas Y decían por ejemplo Gracias a esto Llego con mi sequedad A la competición Yo decía Tío, no seas mierdas Yo cosas así Nunca lo hice ¿Sabes? Eso es verdad Yo he utilizado Bien las palabras Para no decir Estoy así gracias a esto No ¿Sabes? Yo decía La suplementación que tomaba Yo bueno Esto es lo que tomo En las ayunas Pero nunca decía Gracias a esto Consigo mi Nunca has endulzado mucho Un suplemento Ni una dieta Eso es verdad Lo he dicho en el vídeo Que dice hace poco Yo me quedo tranquilo Porque he sido Lo máximo transparente Que me permitían ser Y sobre todo Teniendo en cuenta El patrocinio en ese momento Y todo Y que la gente no sabría Tío La gente no normalizaba tanto La gente no ¿Sabes? Si tú igual pensabas Joder Nadie dice la verdad Y voy a ser yo El único Otros youtubers También lo estuvieran haciendo Pero no le decían nada Porque parecían Que no tenían cuerpo deciclado Cuando decían Hijo de puta Está haciendo lo mismo que yo Pero a mí se me nota Y a este no Y a este le dicen Ole, ole, ole Yo cabrón Que se está ciclando ¿Quieres decir que entonces Que en la comunidad fitness Hay mucho Tío Hay mucho, eh Gente que no haya usado Lo que has dicho tú En el principio del vídeo Es que hay cosas Que la gente no Considera asteroides Como un clonbuterol O cosas que Efedrinas Albutamón Conozco así de gente Que lo toca, ¿no? Y lleno de sus espacias Orales Puntuales Como Xadrona Que no voy a dar nombres Porque nunca lo voy a hacer Chavales, tengan cuidado La comunidad fitness Alberga horrores Siempre Y lo que me jode Que se está normalizando tanto Que lo raro ahora es Ser natural Y me duele, tío Me duele Porque yo, tío Y sobre todo Porque la gente Es como que Siempre que he pensado yo También en la comunidad fitness La gente exige Que la gente sea natural Pero luego no apoyan A las naturales Y al final Todos los dopados Se llevan todo El protagonismo Y la gente La gente Es como que recurre Tan fácil a ello Que ve A sus ídolos A sus youtubers favoritos A gente de Instagram Que lo hacen O que Suponen que lo hacen Y dicen Hostia, tío Es que es mi ídolo Y hace esto Y es que si no lo hago Yo no voy a poder conseguir Un físico así Y al final de hoy Es que el umbral Del Del natillismo, tío Si tendría que estar aquí Está aquí La gente no tiene paciencia La gente piensa Que no va a llegar a nadie Y lo hace Antes o después Lo tendré que hacer Lo hago ya No, tío Y me jode Me duele Porque estamos Ante dos situaciones Tú piensas Que si nadie usase Como los límites O los referentes Tendríamos ejemplos Que hayan llegado Más lejos Si nadie utilizase ¿Sabes cómo te digo? Hay mucha gente Que a lo mejor Podría haber llegado Muy lejos De forma natural Pero como da el paso Nunca sabemos Dónde se habría quedado Entonces si nadie usase Tendríamos De verdad A mucha gente Intentando llegar A unos límites altos Y entonces sabríamos Dónde podemos llegar Como en la antigüedad Los levantadores Veías Joder Que todos sean forzudos Pero ahora Como la gente da el paso No se sabe Vale Entonces Creo que ya está ¿Ya está la quinta? ¿Ya está todo? No, esta es la cuarta Falta una más Por cierto Tengo una contractura Estoy aquí Ayer canceló Y vamos a grabar ayer Y me Mete esto Digo Joder Debo tener una cara de mierda O sea Como siempre Pero un poco más Porque bueno Tengo una contractura Y digo Tío El día más esperado Sí, sí, sí Llevamos meses Hablando de hacer esto Y ayer me dice Me ha dado una contractura En el dorsal Estoy súper jodido Voy al fisio Puede ser mañana Y yo Sí, hombre Claro, joder Estás lisiado Vale Quinta pregunta ¿Qué opinaba Tu círculo cercano Sobre tu estilo de vida Cuando eras culturista Y todo lo que implicaba Tu familia Amigos Relaciones Es interesante Porque se juntan Dos cosas Se junta el hecho El culturismo El fitness Que ya digamos Te vuelve un poco Antisocial O friki Respecto a la sociedad O que te juntas Solo con género Sí, exacto Te aparta De lo genérico Y te juntas Con otros Te aparta Porque te juntas Con otros O porque te aparta Como individuo Se juntó El hecho este Con el ser youtuber Que ese youtuber También es un poco Te aleja también Te aleja Te vuelves Antes te loco Con una cámara Apaga la cámara No vuelvas con nosotros Yo con mis amigos De toda la vida Cuando hago una historia De nada Que fíjate Que mis historias Son súper nada Que hago así Ya ponen caras raras Macho Cálmate Se juntó eso Entonces yo digamos Que cuando empecé Con todo Empecé primero Youtube Y al año y medio Dos años Empezó lo de Centrarme con el culturismo Y el fitness Pues al juntarse Dejé Digamos Mi pasado Fui dejando Porque al final Tío Seamos sinceros Un finde Te llaman los colegas Te vienes a tomar Unas cervezas No puedo tío El segundo No puedo Cuando llevas ocho Ya no te van a hablar Claro ¿Qué pasa? Que poco a poco Te vas alejando tú Entonces no mantienes Relación con amistades Antes de Realmente no Pero por suerte Tengo contactos Via WhatsApp Porque bueno Son gente de Asturias Con la que De la infancia Que sé que si voy Lo que sea Les llamo Tomamos algo Y como el primer día Pero no tengo esa relación No es lo mismo No es lo mismo Ha cambiado mucho mi vida Digamos que el vínculo Es lo que tú dices El sector Te junta ¿Sabes? Claro La gente que sigue Tu estilo de vida ¿Y tu familia lo sabía? Cuando estabas Metido de pleno Mi familia El nivel del uso Sabían O sea Es que mi familia Bueno ya lo he contado Hace poco tal Yo He vivido Los últimos Desde los Siete años o así Con mi madre Básicamente Todo lo que son Abuelos ¿Sabes? Me aleje un poco La distancia Y viví desde los Me crié Desde los siete años Con mi madre Entonces digamos Mi familia es mi madre ¿Nunca has dicho hermanos tienes? No, no tengo hermanos Sí, hijo único Vale ¿Y tu madre estaba al tanto? Mi madre estaba al tanto Pero yo a día de hoy Tengo que preguntarle un día Tengo que coger Sentarme con ella Y decirle A ver mamá Vamos a hablar un poco del pasado Sé sincera Tú antes de saberlo realmente Te olías algo Sospechabas Pero lo sabes Querías hacer Ahora te digo Querías autoengañarte Porque a veces Es lo que parece En un padre Claro Será otra cosa Vale Pero en una competición Tío Que me vino a ver Que yo había empezado con esto Me dijo Esto te lo cuento ahora Para seguir con esto Y me dice Pero esas chicas ¿Cómo pueden tener esos músculos? ¿Cómo pueden estar así? Y yo Es que se dedican a entrenar muchas horas Mamá dieta estricta A los seis meses o así Me encuentra Claro Porque yo de esto Que iba Yo iba a verla antes Ahora no voy tanto Porque Joder Son casi mil kilómetros En coche Y venir Cuesta Pero iba Tres Cuatro Cinco veces Unos cuatro o cinco veces Al año Iba Venía Y iba Y una de estas que iba Que estaba en preparación Me llevé Las sustancias Y me acuerdo que en ese momento Era testosterona y primo volán Y tío Fue con prisa Me lo tenía que poner Y lo dejé guardado En el cajón Y yo A mañana lo tiro Porque no lo quería tirar En la bolsa de la De la basura de casa Por si lo veía Digo No seas tonto Guárdalo Y tiralo en el continuador De la basura Cuando te bajes ¿Qué pasa? Se me olvidó guardado En el cajón Y me fui Pasaron tres semanas Y ella pues estaría En mi habitación de allí Y yo estaba aquí Y me llama ¿Esto qué es? Y yo Ah no, no, no Vitaminas Mamá, vitaminas Ya He buscado en Google Y yo Con Google todo se sabe Y me pilló así Y le dije Mira, no te voy a ser sincero Ahora mismo sabes Que estoy haciendo esto Requiero hacerlo ¿Por qué? Porque además Al final todos lo hacen Si se ponen aquí Yo tengo que igualarme De alguna forma Y se lo explico un poco Y digo Esto va a ser temporal Era verdad Esto va a ser temporal Cuando termine las competiciones Ahora es lo que estoy haciendo Pero cuando termine Lo dejo todo Y me dice ¿Pero por qué? Y yo ¿Por qué haces esto? Y yo Mira mamá ¿Tú te acuerdas Aquel día Cuando me fuiste A ver competir? ¿Se había pagado? Vale chicos Hemos tenido un fallo técnico Aquí Youtuber Marcos 27 años en Youtube Todavía con problemas técnicos Haciendo miniaturas Con Spine Editando con Movie Maker Sí Pero ha llegado Bastante lejos Vale a ver Nos estabas contando Que tu madre Te encontró en el cajón Las sustancias Eso es Vale Y claro Yo ya no podía Lo había buscado Y le digo Mira mamá ¿Tú te acuerdas Que me fuiste a ver Esa competición Y me dijiste ¿Por qué es tanto Por estas chicas? ¿Cómo están así? Y digo Pues por eso es Por eso Porque hay que Exacto ¿Y cómo se lo tomó? Quiero decir Empezó a quebrar Y me decía Son muchas cosas Claro Al final No quieres aceptarlo Y al final Nunca sabes lo que va a pasar Claro Nunca sabes cómo afecta la salud Nunca sabes Hoy estás aquí Pero mañana igual Te ingresan ¿Sabes? Nunca se sabe Entonces yo entendía Y fue duro para ella Y aún así Pues bueno Me apoyó No me apoyó a nivel de De Venga Hazlo Hazla Cisla De monte fuerte Pero me apoyó en el aspecto de Bueno Voy a intentar entenderlo Una madre juega entre el Quiero que sea feliz Pero quiero que no le pase nunca nada Y tú Empezabas a ser feliz Porque te gustaba Y era lo que implicaba Lo que te gustaba Pero tu madre veía riesgo en la salud Vaya movida ¿Y el resto? Amistades Círculo así ¿O empezaste a moverte en un círculo solo de Sí Cerró un círculo muy Solo de personas De gimnasio Vigorexia Casi todos consumidores Es que es difícil Tío ahora mismo Pero bastantes Bastantes No te puedo decir casi todos O mitad y mitad Pero es cierto que Ahora que he hecho la vista atrás Porque antes lo normalizabas Tío Antes era muy normal Quedar tú y yo por ejemplo Tú no porque no te ciclas Pero sí Hablar en una cafetería Tomando un café De sustancias De cosas así Como el que habla Yo qué sé tío De videojuegos Y se normalizaba tanto Ahora Si quedo con amigos Que utilizan sustancias O han utilizado Y hablan del tema Me da precio Tío ¿Qué hacéis hablando de esto? No me importa Me suena Como que no teníais otro tema De conversación igual Era muy cerrado 24 horas por y para esto Nutrición Entrenamiento Normalizar el uso De sustancias Tanto usándolas Como hablando de ello Estoy rayado Porque he perdido Me veo Me veo Tapado Es que es un mundo Hostia Es un mundo bastante duro A nivel mental Vale Si quieres pasamos a mi pregunta Ya ¿Vas a ser malo? No he pensado nada No he pensado nada Pero tú sabías que este formato Tenía una pregunta Al entrevistador Vale Quiero que Si tuvieras que describirme a mi Vale Vamos a intentar Que descubrieron sobre mi En marcos de hace tiempo Con mi comportamiento incluido Pues Cómo creías que te veían Ese enfrentamiento Frente ahora A nivel ¿Qué crees que habría Sobre Porque yo que sé ¿Alguna vez me has visto Como Algún pensamiento negativo Hacia mí? Más allá de Simplemente Mr. Marquino Seci Craig no lo dice A ver El cambio que te he visto Ha sido un cambio Como el clásico De un hermano mayor De que ahora Estás como una figura De autoridad En el que yo he hecho esto Y sé de lo que hablo E intento transmitir De cuidado Entonces te veo rollo Hermano mayor Entonces ha sido un cambio Como a mi gusto Muy positivo Porque sí que es verdad Que había una tendencia De que se estaba normalizando El uso de las sustancias Y tú es como que has dado Un parón de Quieto Que siempre aquí Hay un precio que asumir Que esto no es seguro Que esto no es algo Que se pueda tener controlado Porque mucha gente cree que No Si lo haces con cabeza Se puede controlar Tú muchas veces has dicho No Esto no se puede controlar Aunque creas que controlas Entonces en ese sentido El cambio El giro ahí argumental Ha sido para mí La polla Te has dado un poco de vidilla Incluso a YouTube Entonces creías que No lo que yo hacía Sino lo que yo no decía Por ejemplo A ver A mí me daba la sensación Siempre de que eras Un chico campechano De que no eras Una mala persona ¿Crees que utilizaba Que utilizaba todo eso Para mi beneficio? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan De manera Se está cañando como una puta Y no lo dice En plan No, tampoco creo que No, tampoco creía que fueras una persona Con premeditación De voy a ciclar Me voy a conseguir un cuerpo Y de estar No, fue a lo mejor Algo pues que ocurrió Y ya está Mucha gente lo piensa Mucha gente dice No ¿Te dedicaste para conseguir seguidores? Para conseguir Incluso mucho No ¿Qué tendrá que ver? No Hombre, sí que te ha podido ayudar Eso es cierto Puede ser Quiero decir Toda la bola de nieve Que se ha hecho Al final Quiero decir En las redes ¿Qué es lo que llama la atención? Un gran físico La sociedad es superficial Entonces Sí creo que tú Te has beneficiado muchísimo Pero tampoco creo Que hayas sido una persona No te veo una persona calculadora Ni fría De voy a hacer esto Para conseguir esto Creo que ha ido surgiendo Y pues bueno Pues has acabado así Pero no creo que se has calculado No No te pega, vamos De hecho yo lo he dicho O sea Y no me suda los huevos Me da No me importa Ops No como este No, esto lo Da igual, da igual Es que no sé ni lo que se puede decir Ni lo que no Hay mucha gente tío O sea Se me ha ido No sé lo que te iba a decir tío Que hay mucha gente que cree que Que eras calculador Y que lo hacías para Sí Y te soy sincero Podría caerme no decirlo Pero Yo sabía que iba a utilizar Durante un tiempo Que era la competición Porque al igual que te he dicho Para bien o para mal Yo que le voy a ganar Para bien en el aspecto De que a todos nos gusta ganar Y para mal En el que me metí Un círculo Del que finalmente Me llevó más lejos Yo creía que lo tenía controlado Bueno Voy a usar esto Para competir Y luego lo dejo No O sea Quise dejarlo mucho antes Tuve tres intentos Y fue gracias a Emma A mi pareja Por lo que realmente Dije Ya no más No te auto engañes tío ¿Sabes? Porque al final Cuando estás aquí arriba A nivel físico Pero te costaba salir Precisamente porque te veías mal Por mucho tío Porque Ya no por verme mal No por mí Sino por los demás Me tenía una presión Por tu círculo Sí Por el círculo Ya no del círculo Sino de las redes sociales De Guau Que bien estás Venga Compite tío Compite una última vez Y ahí yo tenía una presión Que era como Al final me dejé influenciar mucho tío No era feliz Por la presión mediática ¿Sabes? Por la gente Guau Sí porque la gente esperaba esto de ti Y era como No puedo decepcionarles Tengo que darles lo que quieren La culpa es mía Ojo La culpa es mía Es muy fácil decir No la culpa Pero yo estaba atado ahí No conseguí No conseguí decir Qué me hace feliz realmente Y qué es lo que quiero O voy a pensar en mí No voy a pensar en lo que espera La gente de mí Mi miedo era Sé que todos esos que estaban ahí Con el cuchillo antes Van a estarlo más aún ahora Van a decir Vaya mierda de físico Que lo están haciendo Te has ido a la mierda Pero hay comentarios dispares Están los de Te has ido a la mierda Lo que son Si en los esteroides no eres nada Y otros El físico que tienes ahora Es gracias a los esteroides Y otros por suerte Y otros por suerte Que esos son los que me molan No por suerte Pero hay gustos Para gustos colores Que son los de Joder tío Eres un crack Demostrando con que no utilices nada Puedes tener buen físico Y esos también molan Pero hay comentarios buenos Comentarios no tan buenos Comentarios que son Totalmente Pues bueno Que reflejan lo que son Esa gente No gente triste Que te dice algo Para hacerle daño Pero eso se ve Pero a mi me da igual Yo creo que no puedes Vivir en el pasado Y si ahora lo estás haciendo bien Y ha habido un giro argumental Si se puede decir Pues bueno Oye te falto sinceridad Te falto tal Pero tampoco puedes estar Echando en cara algo Que los delitos prescriben O sea Un coche tiene un motor Que el motor cuando se vaya El coche se acaba No se quiere o cambies Bueno Aquí podemos cambiarnos Un órgano, un hígado Pero nunca el cuerpo Va a ser el mismo Entonces tenemos que vernos Como un coche Yo no quiero ser un Ferrari Si ser un Ferrari Me va a dar un No sé tío Eso es Eso es Se me va a dar Una media de vida De 30 o 40 años Prefiero ser Un Satpanda Y que dura ahí Que no se gasta el coche Con un millón de kilómetros Entonces quiero demostrar ahora Que se puede tener un físico Quizás no de revista Pero de cara a la sociedad Atlético Estar en forma saludable Comer Más variado Salud mental Que es lo que buscaba Tener una vida más flexible A nivel de esteroides Si tuviera que decir Lo que más me afectó Ha sido anímicamente La gente no se da cuenta Porque te envuelve Y te come Y dejas de ser tú Pero la estabilidad Y tranquilidad Que te supone El hecho de no utilizar Las sustancias Créeme que eso No te lo da nada Porque te tocan A nivel hormonal Te hace por aquí Una hormona por aquí Otra por aquí Otra así Pim pam Días eufóricos Días tristes Días eufóricos Días de no sé lo que quiero De todo Agresivo Exacto Agresividad Cosas que se te van de la mano Sabes Por tonterías Que lo ves y dices La que he liado De esto Claro Y eso es lo que más te afecta A tu vida Porque sin darte cuenta Se va alejando Tú te vas alejando De unas personas Y las personas Que realmente están ahí Te quieren Tú haces que se alejen ellas Con tus comportamientos Y con tus formas de Sabes De indiferencia En ciertos momentos Porque te crean indiferencia Porque tú eres algo egoísta Y el egoísmo Te da indiferencia Te da indiferencia En el aspecto De los sentimientos Son solo para mí Y te vuelven Indiferencia hacia los demás Solo te preocupas De ti en ciertos momentos Lo importante es Yo, 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 yo Que gira como Toda tu vida En torno a una cosa Que es tu cuerpo Pierdes amistades Pierdes Una semana sin entrenar Por lo que sea Y comiendo un poco mal Y se va a la mierda El trabajo de meses ¿Qué te da? ¿Qué te da una medalla? Ser el campeón Eres el puto amo Por las redes sociales Durante una semana Es como que muy sacrificado Como que dejas demasiadas cosas de lado A mí no me compensa, tío Es que es muy cosa Es sacrificado Bueno, tío Creo que ya llevamos 200 años aquí, eh No sé si YouTube Me dejará subir Un vídeo tan largo Un placer, tío ¿Has estado a gusto? A gustísimo De hecho, ya veis Me ha abierto totalmente mal Perfecto Aquí tengo cuantas exclusivas No sé ni qué voy a poner de título Cada pregunta ¿Qué es Millonati? O lo del Tajo Tengo aquí exclusivas Como para el hombre Oye, vas a decir Que es una pelea Con 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 Y saca una navaja A lo cerdo Pues nada, tío Espero que a la gente le guste el vídeo Y muchas gracias Muchas gracias Gracias